MBS Radio, damas y caballeros, la Conan? Conan O'Brien. Con Connie O'Brien. Con Connie Mendes estuvo, perdón. Bueno, estuvo y platicó del episodio que hizo Prince en New Girl. Y lo que él pedía nada más es que si él iba a estar en ese episodio, no estuviera involucrada ninguna de la familia Kardashian. Resulta que en el episodio había una fiesta en casa de Prince y de entre las celebridades que iban a estar invitadas eran la mamá y Kim Kardashian, ¿no? Vengo a recoger los libretos, pero y dice, soy de Chanel, la habitan así apresurada y luego salí y estaban quemando parte de los libretos y hojas. De esto no se enteró Prince, porque si se entera, porque dijeron, queremos ver las celebridades que van a estar en la fiesta involucradas. Ajá. Y entonces, que no vayan a estar las Kardashian, por favor, dijo la asistente. Y ahí estaban. Entonces quemó los libretos y y dijo, ya yo me sentí muy mal porque ya las habían invitado y luego pues los tuvieron que desinvitar, pero pues ahí el que dirigía la el capítulo pues era Prince. Claro, bueno, el chiste es que en algún momento, este, soy de Chanel, se queda sola con Prince en en algún momento, este. No, es de hecho es muy buen capítulo. Sí. Y cuando sale Prince es así de. Prince, no manches, soy Prince. De hecho hicieron una canción juntos, este, ahorita la busco. Eh. Qué emoción. Sí, no, pero imagínate la asistente. Y ella está tristuca, espero. Sí, claro. Espero que valoren. Claro, pero la asistente, tú imagínate la asistente cuando vio el libreto y dijo, es la torre. Ahora. Justo lo que dijeron que no. Sí. Pero qué maravilla, pero fíjate, qué maravilla Prince despreciaba a las Kardashian, lo cual nos hace quererlo todavía más. No, 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 pero tan medio no las despreciaba al principio que aceptó que Kim Kardashian. Subiera. Subiera a bailar en su concierto. Él aceptó eso porque no, no cualquiera se sube, estaba todo organizado por un PR. Pero como ella no se moría. Y lo que odió fue que esta mujer haya ido a flojear al escenario porque no es artista, es tipo. Por eso. Tiene otra profesión. Pero se sube y se queda ahí parada como babosa. Como tarada. Fuera del escenario. Y Prince que estaba verdaderamente dejando el alma en el escenario y dijo, yo necesito a alguien que debe de haber aquí una persona que sí se ponga las pilas y baile conmigo. Pues sí. Entonces al principio no lo odiaba tanto. Después las odió. Hasta le gustaba porque es como del tipo de las mujeres que le gustan. Como que le latían. Ándale. Porque si es muy. Son tipo, son las Kardashian se parecen a Apolonia Cotero. Sí, sí, sí. Podrían ser familiares, ¿eh? Chin. Oye, encontré. No estoy de acuerdo. Encontré a la bloqueada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!